Ya todos lo saben que tú no estás muy bien Pues estás acomplejada porque yo te dejé Pero ellos no saben, no saben el por qué Comprende bien lo que hiciste por tu modo de ser Por tu modo de ser Ya todos lo saben que tú no estás muy bien Pues estás acomplejada porque yo te dejé Pero ellos no saben, no saben el por qué Comprende bien tú lo que hiciste Por tu modo de ser Por tu modo de ser Acomplejada nena Acomplejada nena Acomplejada nena Acomplejada nena Acomplejada nena Acomplejada nena Venla Acomplejada nena Por tu modo de ser Podemos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!